Préntame tu caballo Ay yo quisiera montar tu linda cabalgadura No me lo niegues criatura, vámonos a correr fiesta Porque si tú me lo prestas, yo te presto mi montura Préntame tu caballo, pa' ponerle mi montura Mi montura es de maraca, de caña y de raspadora Mi montura es un primoro, ya tú verás queremos durar Y si quieres aventura, iremos al mundo en pos Préntame lo que los dos, contaremos la montura Préntame tu caballo, pa' ponerle mi montura Mi montura es de maraca, de caña y de raspadora Préntame tu caballo, pa' ponerle mi montura Préntame tu caballo, pa' ponerle mi montura Préntame tu caballo, pa'suite de cualquierращая Préntame tu caballo, pa' whereas Préntame tu caballo, pa' unas Ilja y la matra Préntame tu caballo Salta, mamá, suelta, dime, sabroso ¡Angela! ¡Angela!